Acompañado de pocos familiares y amigos, se rindió homenaje póstumo al señor capitán del ejército del Ocañero Diego Armando García Carrascal, muerto en combate en zona rural en Tumaco, Nariño. El Ocañero había ingresado al Ejército Nacional, donde cursó el proceso académico para ejercer cargos importantes que destacaron en él una persona verdaderamente profesional en su área. Sus hermanos lo destacan como un ciudadano apasionado por defender a la patria y que mantenía su deseo de enfrentar su vida por la paz del país. Fue excelente profesional, fue excelente comandante, fue excelente con sus soldados y él cuántas veces le dije, Diego por favor salita de esto y me contestaba, esto es lo que a mí me gusta y yo no me voy a salir hasta que Dios me lleve y así fue, Dios se lo llevó pero él murió por todos nosotros yo creo en estos conflictos tan terribles que estamos y tener nosotros que perder a nuestros seres queridos por culpa de todos estos bandidos que nos están acabando poco a poco. Sus familiares siempre respetaron su decisión de entregar su vida por Colombia, pues siempre se destacó en su familia la loable labor por la patria. Su padre siempre quiso en su hogar que se forjaran como héroes de la patria y Diego Armando siguió ese ejemplo. Mi papá siempre quiso que Diego, que fuéramos todos militares en la casa y Diego luchó mucho por ingresar a la escuela porque se presentó tres veces y no lograba pasar. Ya la última vez Diego pues pasó, nosotros lo llevamos y nada, siempre con el temor de que en cualquier momento lo podíamos perder pero eso era lo que él siempre quiso hacer y cuando comenzó la carrera para nosotros fue una sorpresa terrible porque el primer año que Diego estuvo en la escuela a él le fue muy bien, fue el mejor de la escuela a nosotros nos llamaron para que fuéramos que lo estaban condecorando, o sea, todo eran triunfos, sí, nosotros no nos imaginamos que Diego iba a ser tan bueno en su profesión y así fue, primero que el cuadro de honor para Diego que por excelencia académica, o sea, fue siempre brillante y eso para nosotros es un orgullo muy grande. El cuerpo sin vida de Locañero fue despedido con honores militares, el oficial era casado y padre de dos niñas.